1, 2, 3 y... 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 1, 2, 4 y... 1, 2, 3 y... en cada lugar, que la pueda abrazar, la muerte es mi amiga, me pide un favor, que cuide esta vida, hasta que vuelva, y voy a devolverla, como me la dio, limpiarla y me hizo calme la inspiración, lo sé, lo sé y sé, que en un instante de perfección me iré, me iré, me iré Y vuelvo de aquella guerra, vuelvo de aquella guerra Que peleé solo, no es real, nunca vuelve Vuelvo, vuelvo a mi devoción La muerte es mi amiga, me pide un favor, que cuide esta vida, hasta que vuelva Y voy a devolverla, como me la dio, limpiarla Y me hizo calme la inspiración, lo sé, lo sé y sé que en un instante de perfección me iré, me iré, me iré Y en un instante de perfección, me iré, 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 me Gracias por ver el video